Al refrendar que México no quiere la guerra ni la confrontación con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional sí va a poder detener legalmente a migrantes para controlar el flujo de personas que ingresan a nuestro país, pero dijo respetando en todo momento sus derechos humanos. El jefe del Ejecutivo rechazó que el despliegue de más de 20.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y sur represente una especie de muro militar. Dijo que el objetivo es regular el flujo de migrantes que ingresan por el sur a nuestro país. Fue cuestionado esta mañana sobre estas duras imágenes que han sido difundidas el fin de semana pasado en el que se observa efectivos de la Guardia Nacional separando a una familia de migrantes en nuestra frontera norte. El presidente dijo que si se dieron estos casos no es esa la instrucción que tienen los militares, sino un trabajo que tendría en todo caso que hacer agentes de migración. Pero, dijo el presidente, pudo haber sucedido. Y hasta ahí. Y tras las declaraciones realizadas por el presidente López Obrador el pasado fin de semana y ayer en Quintana Roo afirmando que el tema del sargazo no es grave, el sector turístico de esa entidad reaccionó y afirmó que no es grave, que es gravísimo. La calificadora Moody's señaló que debido a que el sargazo será un fenómeno recurrente, será necesario realizar esfuerzos adicionales para ayudar a proteger la industria del turismo, que representa 8.7% del PIB en México. Los retos que vienen, dice la calificadora, son más importantes considerando el costo de los esfuerzos de limpieza. Pero tal es la gravedad del asunto que los empresarios en Quintana Roo dicen que se ha registrado ya una caída de ocupación hotelera de entre un 3 y 7% solo en Cancún y en la Riviera Maya. Y se han invertido entre 500 mil y 3 millones de pesos mensuales para mantener las playas limpias con personal conocido como sargacero y equipo que los propios empresarios están contratando. De acuerdo con la comunidad científica, por su parte, el sargazo se va a presentar recurrentemente en las costas del Caribe mexicano de marzo a diciembre. Por su parte, Marisol Banegas, secretaria de Turismo en Quintana Roo, dijo que el tema del sargazo es delicado y grave para ese estado, ya que su población en el 98% se dedica a la actividad turística y el sector comercial ya reporta pérdidas de hasta 50% en sus ingresos. No era grave. Y el vocero de la bancada de Morena en el Senado de la República, Salomón Jara, insiste que las agencias calificadoras de riesgo funcionan como juez y parte y las acusa de haberse lanzado contra el proyecto político del presidente López Obrador porque no les favorece y amenazan sus privilegios, sin explicar cuáles privilegios. Durante el Foro de Regulación y Operación de las Agencias Calificadoras de Riesgo Experiencias Internacionales, Ricardo Cortés, un ex-eurodiputado, dijo que tras la crisis de 2008 en Europa, la Comunidad Europea impulsó en 2013 una reforma que reguló a las calificadoras con los objetivos de establecer fechas determinadas de cuándo tenían que calificar, dar a conocer la evaluación los viernes, cuando cierran los mercados e impulsar la competencia, ya que el sector está dominado por tres calificadoras. Con esos argumentos, el senador de Morena, Salomón Jara, considera que la visión del ex-eurodiputado Cortés Lastra refuerza la visión que Morena tiene de insistir en regular, ponerle pues una mordaza a las calificadoras para que califiquen y opiden cuando Morena esté de acuerdo. La titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos, dijo que se han detectado más de 8.000 empresas que facturan operaciones simuladas en el país, lo que representa una pérdida financiera para el fisco de 354.000 millones de pesos. En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la funcionaria federal dijo que hasta el 16 de junio de este año se han detectado 8.204 empresas factureras, aunque parece una muestra pequeña del universo total que se estima realmente que existen en México. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el tráfico de facturas es una gran tranza que se permitió en la época neoliberal, el cual acusa la evasión de miles de millones de pesos, por lo que se van a poner orden en el tema. Adelantó que ya existe una iniciativa de ley, por lo que muy pronto la emisión de facturas de operaciones simuladas o inexistentes se convertirá en un delito grave, es decir, no van a alcanzar fianza quienes cometan este delito. La internacional medallista olímpica mexicana Paola Espinosa tuvo que dejar la fosa de clavados para salir a responder las críticas y cuestionamientos de los diputados de Encuentro Social Ernesto D'Alessio, quien es presidente de la Comisión del Deporte y de su compañera, también la legisladora de Morena, Tatiana Cloutier. Los legisladores cuestionaron a través de sus redes sociales por qué la clavadista Paola Espinosa es seleccionada para participar en varios eventos internacionales a pesar de sus pobres resultados. Así que la clavadista tuvo que salir a sus redes sociales también para, en un video, hablar de su malestar y su inconformidad por las expresiones de los diputados. El presidente de la Comisión del Deporte, el plurinominal de Ernesto D'Alessio, acusó de recibo también del mensaje de la clavadista y también hizo un video tratando de aclarar qué es lo que quiere con sus declaraciones en contra de los deportistas de alto rendimiento. Y hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com y estar permanentemente informados. Lo mismo, les invito a que consulten, nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le damos las gracias. Deseamos que pase muy buena noche. Le invitamos para que mañana, en punto de las 2.30 de la tarde, nos acompañe aquí, en Facebook, en YouTube y en la radio, en más de 22 plazas en el país, en la transmisión de Claro y Directo MX en vivo. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. Aquí visitors. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.